Presentan ANCAP, Zalandí del GY y Todo Util. Amigas y amigos, bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente para informables a través de las redes sociales. Estos son los avances de hoy. La Intendencia de Durazno y el INR firmaron convenio de rehabilitación e inclusión. Están próximas las aperturas de las licitaciones para badenes y dos camiones. El municipio entregó pinturas a la Escuela 74. Se pintará un mural en la plazoleta contigo al estadio. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Todo en Todo Util. En Berro y Estiesarán, además de tienda, bazar, juguetería, Ahora también somos Autoservice. Totalmente renovado. Más productos, mejores precios, mayor comodidad. Y todos los días, ofertas insuperables. Reparto a domicilio. Aquí lo encontrás todo. Todo útil. 344-367-9864. O 092-253-567. Bien, comenzamos con el desarrollo de la información. La Intendencia de Durazno y el INR firmaron un acuerdo de inclusión y rehabilitación. Son 172 los privados de libertad que tiene hoy el Departamento. Y con este convenio, bueno, posibilitarán, por ejemplo, trabajar la tierra. La misión del INR no la podemos cumplir si no tenemos el apoyo de instituciones públicas y privadas. Lo que dijo usted, Intendente, esto es un problema de todos. Porque si queremos atacar a la inseguridad para que todos los ciudadanos tengan seguridad, esto tenemos que comprometernos a todos. Hay que tener en cuenta que el INR, en todo el territorio, estamos hablando que tiene 13.938 personas privadas de libertad en los 25 centros de establecimiento en todo el país, cerca de los 14.000. En este establecimiento, Unidad 18 de Durazno, tenemos 172. El tema es que hoy recorrí este establecimiento de mañana con la gente del Mides. Es fundamental la gente del Mides para que nosotros podemos darle la continuidad de trabajo a la persona cuando recuperan su libertad, ya que la DINAL y la Dirección Nacional Deliberado, en la Ley de Rendición, está dispuesta a que pase para el Mides. Es fundamental, por más que trabajemos nosotros con la colaboración de la Intendencia, el día que recuperen su libertad, si no le damos una mano a esta persona, cae en un precipicio, vuelve en la delincuencia y ahí el circuito de la reincidencia vuelve. Pero nuestra obligación como ciudadanos, como uruguayos, como funcionarios públicos, como director del INR, es darle la posibilidad y motivar que esa gente, muchos de esos jóvenes, trabajen, estudien y puedan rehabilitarse. Y este convenio de la Intendencia nos va a favorecer en el trabajo de la tierra. Tenemos mucha tierra, tenemos más de mil hectáreas en toda la INR. Y encontramos ese campo, gran campo, con suyo, con poca producción. Y queremos producir, que se sientan a la mesa los privados de libertad y tengan la satisfacción de que esa comida, mucha de esa comida, es producto de sus manos. Eso es importante para la motivación como ser humano. Y esto nos va a permitir que la Intendencia contribuya con maquinaria, con semillas, con capacitación para esos jóvenes. Trabajar esa tierra, que mucha está improductiva. Por eso es importantísimo. Y después de esa producción, una parte mayoritaria va a quedar para nosotros y otra para el Intendente, que supongo que conociendo al Intendente, su vocación de servicio va a terminar. Las verduras y la producción de los internos va a terminar en los comedores municipales, Intendente. Ese es el circuito fundamental que el Intendente produzca y que sabe que una parte de la producción va a terminar en manos de la gente que necesita como una forma de resarcir el daño causado. Agrograslan, servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación. Y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres. Y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza. Castilla Saran 451, teléfono 4367-8156. Bueno, vamos, que te llevo. Club Bohemios te invita a otra gran fiesta. Domingo 7 de noviembre, decimosegundo raíz de Ciudad de Sarandí del Cí sobre 58 kilómetros. Y en la tarde, en Villa Hípica, raíz de 9.300 metros, raíz de 5 kilómetros. Y los 7 kilómetros del raíz Miguel Abuelo Rodríguez para debutantes y perdedores con 100.000 pesos al ganador. Y para bailar... Se te olvidó... Sábado 6, en Vistas al Aire Libre, la actuación de Málaga. Quizás... Y en Dekadisco. Infórmese al 099-308-357. Invita Club Bohemios de Sarandí del Cí. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del Cí. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado. Milareces empanadas prontas para freír. Pollos fainados. En fin, delicias para su paladar. Visítenos. Estamos en Martínez Matón de Sosa Bernadette. Carnicería del Cí. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. En el mes de noviembre se comenzarán a construir unos 20 badenes más aquí en Sarandí del Cí. En las próximas horas se estará abriendo la licitación para estos badenes y también para los dos camiones. Futuros que están presupuestados y que se van a poder llevar a cabo. Bueno, hoy en día es de público conocimiento. El municipio de Sarandí del Cí está haciendo lo que puede con lo que quedó. Una maquinaria sumamente menguada, vieja, obsoleta, con muy poco mantenimiento. Y bueno, a la vista está la motoniveladora, que es un poco con lo que podemos ir arreglando las calles. Se nos rompe semana a semana. Hay que estar continuamente en el taller, ajustando. Y bueno, si Dios quiere, ya para el próximo 2022 tenemos obras importantes en lo que es Cordón Cuneta. Ahora, por suerte, vamos a estar abriendo una licitación en donde vamos a estar haciendo badenes. Van a hacer una serie de unos 20 badenes a Sarandí del Cí. Que bueno, van a dar un poco un alivio al déficit que hay en las calles. El déficit de acá en Sarandí del Cí, es las calles, espacios verdes, lo que era el tema de la basura. Y bueno, queremos atacar rápidamente eso, llegar al barrio. Poder llegar a esos barrios que han estado olvidados, que han sufrido muchísimo y que son contribuyentes que pagan sus aportes como los que vivimos acá en el centro. Así que bueno, queremos pronto llegar a esos lugares que han estado olvidados. ¿Se ha dado a conocer ya la apertura de alguna licitación que ya se había pedido, como era el tema de la compra de camiones que es tan necesario para Sarandí? Bueno, sí. También que haya podido venir el Intendente hace pocos días, ha servido para que todo esto se empiece a mover. Nos acaban de llamar el próximo 25 de octubre. Vamos a tener la apertura de la licitación justamente de los badenes, que seguramente en noviembre ya comiencen a construirse. Son más de 20 badenes a nuevo. Y después, sí, también la apertura de la licitación de dos camiones, dos camiones nuevos, que bueno, nos van a permitir ponernos a trabajar. No tenemos camiones para poder traer balasto, etcétera, etcétera, para poder tener el normal funcionamiento del municipio. Porque hay que aclararle a la gente que los camiones que a veces la gente puede ver en la calle no están habilitados por el Ministerio para que circulen en las rutas. Tenemos un solo camión habilitado, para que ustedes ya hagan la idea, que es el camión más nuevo, es el camión utilitario, que quizá pueda cargar menos cosas. El resto de los camiones está con un déficit tremendo. Así que bueno, sí, es imperioso que este municipio pueda contar con maquinaria nueva, que la vamos a saber utilizar y cuidar como corresponde. Y bueno, sobre todo los funcionarios municipales. El funcionario municipal está deseoso de poder tener una máquina en donde se siente y sabe que puede salir tranquilo a trabajar y no como sucede día a día, que se sienta y no sabe si va a prender, si frena, si no frena, si tiene luces. Realmente es muy complicado trabajar así, pero bueno, que la gente sepa que le ponemos todo el corazón día a día, sobre todo los funcionarios municipales, que son ellos los que salen a la calle. Y bueno, realmente nos sentimos agradecidos de todos ellos porque han hecho un trabajo muy bueno durante todos estos meses, a pesar de que no tenemos maquinaria. Lubricantes Móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza teléfono 4367-9039. En farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Vinicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367-9780. Y Cazuriaga Automóviles, en su sección inmobiliaria, tiene para la venta varias casas, destacando una propiedad céntrica con muy buena rentabilidad en alquileres. Varias fracciones de campo con costas al río G y yescas y las cañas, que van desde 90 a 400 hectáreas. Consultes, precios y financiación. 099-363-002. Y Cazuriaga, avenida Petrini 366 Casioribe. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Con un compilado de dibujos de los niños de la Escuela 74, haciendo referencia al gris pescador de Osirio Rodríguez Castillos, se pintará un mural contiguo al Estadio Carrasco. El municipio entregó la pintura. Sí, exactamente, vine ahora a recibir las pinturas de parte del municipio y el lunes estamos empezando la pintada del mural, como les dije los otros días, en el muro del estadio que da rumbo a la Placita Nueva. ¿Qué pintura fue la que en este caso donó al municipio? Es la pintura que nosotros le pedimos, es pintura para piso, los colores básicos para hacer las mezclas y obtener todos los colores necesarios. ¿Cuántos días va a llevar el trabajo a los chicos? El profesor piensa que en 15 días, porque él va a la escuela tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, y trabaja una hora con cada clase. Así que él cree que en dos semanas quedaría pronto. ¿Tiene la dimensión del mural de cuántos metros más o menos? La dimensión la verdad que no te la sé decir. Sí sé cuál va a ser el dibujo, porque el profesor con los dibujos de los niños hizo una compaginación para que esté la mayor parte de los trabajos los chiquilines. Y eso lo que vamos a hacer lo vamos a ampliar usando el proyector de la escuela en una tardecita, lo vamos a ampliar en el mural, en el muro. Muchas gracias. Amigas y amigos, si la noticia sí lo requiere, estamos informando al instante. Si no, ustedes ya lo saben, de lunes a viernes nos encuentran aquí en las redes sociales. Han sido muy amables. Hasta mañana. Presentaron Ancap, Sarandí del Z y Todo Util. ¡Suscríbete al canal!